Debido al pronto cierre del registro electoral y la inminencia de las próximas elecciones, como por ejemplo la de consejeros constituyentes para el nuevo proceso constitucional, es importante que los electores revisen y cambien su domicilio electoral. De ser necesario, se debe realizar un correcto ingreso de los datos, ya que es la información en base a la que el servicio electoral podrá asignar un local de votación cercano a cada elector en las próximas votaciones. La actualización del domicilio electoral se verá reflejada luego de 25 días hábiles de su solicitud. Al realizar la solicitud de cambio de domicilio, el electorado también podrá ingresar o actualizar el correo electrónico, lo que posibilitará que el servicio electoral pueda notificarle sobre sus trámites y entregarle información asociada a su local de votación. Desde la apertura del registro electoral el 1 de octubre hasta el pasado 19 de diciembre, 178.717 personas han solicitado su cambio de domicilio electoral a nivel nacional. Los trámites han sido realizados en su mayoría en línea. Con clave única y en menor parte de forma presencial, en las oficinas de las direcciones regionales de Cervell, Chile atiende y consulados en el exterior.